Charly la maestría He tratado de llamarte para hablar contigo Y de tantas veces que lo he hecho nunca me has respondido Dime cómo has podido olvidarme Si yo llevo tu nombre en mi piel Y todavía no he logrado mirar a otra mujer Y yo tengo tanta sedatía que a veces he sentido Que me estoy volviendo como loco porque no estás conmigo Necesito que me des un chance Aunque no te dejes creer Abreme las callas de tu corazón de una vez Amarte dice la oportunidad De amarte No imaginas todo el amor que tengo para darte Hago de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejes lo que te haré sentir Y como nadie lo ha hecho antes Suena Charly Y yo lo que sigo en la nación Y yo lo que sigo en la nación Y yo te aplaudo Y no tiene un reto Y él me quema Si supieras en las palabras que tengo para contigo No dudarías en por un momento en venir conmigo Solo te pido dejar de querer Ven y déjame hacerte sentir mujer Para lograr ser el dueño como un juego de poder Si me dieras en la nación Si me dieras una oportunidad No olvidarías de cómo llorar No te amarías sin descansar No seas tu amor no conocen al final Decía de que le destines la soledad que hoy vive en mí Si me dieras en la nación No te sientes la soledad que hoy vive en mi alma No lo que sigo por ti Jamás me diste la oportunidad De amarte No imaginas todo el amor que tengo para darte Hago de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejes lo que te haré sentir Como nadie lo ha hecho antes Jamás me diste la oportunidad De amarte No me digas todo el amor que tengo para darte Hago de sacarte de mi mente y solo hago extrañarte Si me dejes lo que te haré sentir Como nadie lo ha hecho antes Jamás me diste la oportunidad De amarte De amarte ¡Suscríbete al canal!